1, 2, 3, 4 Hola a todos, mi nombre es Ramón González, bienvenido al canal de Folclore Musical Hoy le presentaremos al bongo Mail de la línea Headliner El bongo Mail de la línea Headliner está hecho de madera de caucho Tiene parches de cuero de panza de búfalo seleccionado a mano En este caso la medida de este bongo es el agudo 6 ¾ y el grave 8 pulgadas Tenemos tensores color negro mate y más bien aros de tensor negro mate y tensores cromados A continuación pasaremos a mostrarles la afinación de un bongo Una de las preguntas más frecuentes a la hora de comprar un bongo es cómo afinarlo Te mostraré una técnica muy práctica y muy conocida entre los percusionistas Que es la forma de cruz o afinación X El bongo Headliner ya te trae una llave de afinación Que es esta La forma tipo cruz o estrella es de la siguiente manera, más bien la afinación Contamos cuántas veces giramos, en este caso en sentido horario sería Arranquemos con el de la izquierda superior Tenemos 1, 2, 3 vueltas Y no sigamos en forma circular porque esto lleva a que el parche se tense de forma despareja Entonces pasaremos a este extremo Y contaremos misma cantidad de vueltas Ya tenemos 1, 2, 3 Mismo hacemos con los otros tensores 1, 2, 3 También aquí Siempre es importante que cuando vayas afinando Hagas esto y mires al parche Para que de esta forma te des cuenta si estás afinando de forma pareja El problema es cuando no se afina de forma pareja y se afina de forma circular El parche se arquea Esto puede llevar a consecuencia que se rompa el parche por un lado Y otro que te afine mal y te produzca muchos armónicos Entonces mirale al parche y anda probando Hasta llegar al timbre que estás necesitando o que deseas Siempre te preguntan que afinación es la adecuada La afinación es algo muy personal para cada percusionista Hay algunos que prefieren una afinación mucho más aguda Otra mucho más mediosa En mi caso particular o de este bongo Lo estoy afinando mucho más agudo Por el estilo que vas a tocarlo Repito la afinación es algo muy muy particular Vuelvo a tensarle porque creo que puede llegar un poco más agudo En este caso media vuelta por lado Probemos Esto es algo bastante agudo Puede llegar un poquitito más alto Pero como el parche es nuevo Lo ideal sería que lo vayas estirando de a poco Lo mismo haremos con el parche grave Misma cantidad de vueltas Podemos arrancar con 3 2 3 1 2 3 Alguno va a estar más tensado que el otro Entonces ya no va a llegar a 3 vueltas En el caso del parche de 8 pulgadas En el caso del grave del parche de 8 pulgadas Es un poco más grave Ya también es particular Dependiendo de cómo quieras afinarlo Si quieres que sea mucho más grave Mucho más agudo Mucho dependiendo del estilo Existen varios fabricantes que ya fabrican parches sintéticos Puedes lograr más agudo con un parche sintético Hay parches de la marca Evans, Remond, los Fiber Skin Que pueden lograr diferentes timbres En este caso Como lo había dicho El panza de búfalo es bastante recomendado Y aparte es seleccionado a mano Haré una breve demostración De cómo suena este bongo a continuación Un, dos, cuatro, cinco Un, dos, cuatro, cinco Un, dos, cuatro, cinco Gracias por ver el video. Un, dos, tres, cuatro. Gracias por ver el video.